un cierto agregar ya agregado dios pacman te invitado a convivir con los dioses ok no manches y el blanco raca taca 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 maracata taca 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 crees y voy y estas loquillo que te paisa lo marco y dai lo tiras de compras Yo tenía ganas de empezar a comprar un complex A ver si hay Ah, ya la encontré aquí, Zaira Ahí, güey Voy yo Voy, voy, voy Junta Junta Sí, voy Ahí está, Zaira El sonar Muerto Vámonos No hice una Yo hice una kill, Gaby No le creas al Crazy Dice que no hago nada A ver, déjame ver Déjame ver si traigo escuditos No, traigo salud Ven Toma, Gaby Aquí está ¿Te sirve? Ya sabes, aquí andamos Una mira legendaria Ya Revivieron Manos a la obra Vamos, vamos, vamos No traigo buena mira, pero Donde se me atraviesa Un poco rota No, no, no No, no Ay, chingre ¿Por qué no te ayudo? Sí, te va Por eso Si la hacemos La llevamos Se perdi No Ahí está Ahí está Yo soy gallina Y a mucha honra Hay un escudo ahí, Gaby Para que te lo recargues Acá, ¿sí lo viste? Ah, llevas azul, va Ahorita encuentro una y te la doy Ahí va a sonar, eh Una Dos, tres Nada Ser enemigos El Crazy Boy siempre se lootea todo y no me deja nada Como ahorita ya trae escudos Y no te quiere dar ni uno Yo vi cuando los agarraste ¿Qué crees que? Ahorita no, compa, pero Voy a ver que se ofrece Ya está Yo ocupo un estabilidad Bueno, sí, estabilidad Así es Se espantó el Crazy Agarra la mochila Agarra la mochila ¿Quién? 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 Yo aquí estoy Ahí va otra vez, eh Ah, ya vieron la garrafatilla Ah, este sí Yo tampoco he encontrado ni un escudo, eh Yo no he encontrado Yo no he encontrado, Gaby Si no, sí te lo daría De verdad, eh No hay nadie ¿Qué pedo? Vaya Ah, acá hay una más, tío La agarraré Acá, Gaby Ahí, ajá En esa Me faltan escudos A mí también No traigo ni un solo escudo Es raro que en una partida Yo también Y de las pequeñas Vámonos Gaby, vente ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí si ves una mira por tres, me avisa, ¿no, Gaby? Vamos para acá, ¿no? Pero por el globo ¡Uy! ¿A quién le dispararon? Ok Aquí hubo muertos, ¿eh? Que estás muy guapo, güey Algo así yo lo entendí, no me creas, ¿eh? Ah, con una Yo lo que necesito son baterías y no hay nada Ni una sola Ni una sola ¿Quién la puso? ¿Para qué? ¿Estás loquito, güey? Sí, me avisas al enemigo que aquí estamos Ey, tú, aquí estamos, ¿eh? Son los que quieran Rizzy Boy Mira, ahí va a caer una baliza Acá hay una baliza Acá hay una baliza ¡Ay, no! ¡Ya me voy! ¡Estoy allá! Estoy con otros, güey Son tres Traen evo rojo ¡Ah! Ya, no, 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 no Vámonos, vámonos ¡Ay, güey! ¡Ay! Oye, están bien locos Están bien pinches locos Voy, voy Necesito salud ¿Quién estás? Aquí hay una cámara No, güey No, güey No traigo ni maíz No tengo para las baterías Espérate, Cris, y voy Se va a patear tu trasero Son a los que yo fui a torear Traen evo rojo Ven, ven, ven ¡Ahí viene! Ya se fue Son allá Son acá ¡Cierto! ¡No, fames! Ya, vente ¡Cúrame! No inventes, güey ¿Qué pedo con esos cabrones? Vámonos de aquí Vámonos Vámonos de aquí Acá Vente, vente Y luego agarramos tirolinas Vente, 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 vente Yo sé que es No es bueno Pero No, si nos No tenemos curaciones Que es lo peor Vente, vente Sí Sí Espero que hayanlo dejado aquí Uy Sí, 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 pero vente Voy a ver si hay acá cosas Porque no tengo nada Uy, escuditos por fin ¿Quieres tomar, Gabi? Te doy una Aquí está, aquí está, aquí está Dame, dame, escudos Ahí va, ahí va Ahí están, arriba Están acá Acá están Dale, 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 dale Me estoy reviviendo Maldito me mató Tú puedes, tú puedes Vientos Sí, sí, Gabi, Gabi Ayúdale al Crazy Tuya, tuya No, no lo puedo creer Qué jalada, eh Sois los campeones de Apex